¡Suscríbete al canal! Las fuentes van a jugar en la misma línea, dejando a Valencia en ganche, o si es que deja a alguno de los dos volantes de contención como interior. Y en ofensiva, Gabriel Costa por izquierda, Marco Polado por derecha y Javier Parragués. A diferencia de que algunos pensaban que podía ser el juvenil arregada, será Parragués el centro delantero. Bueno, un equipo bastante lógico considerando las ausencias. Yo creo que puede, disculpa, puede ser fuente con carmona de contención y adelante. Por las características de los jugadores. Debería ser, y por lo que juega Mario en su equipo. Ahora tú, Fernando, como técnico de Colo Colo, hubieras dejado partir a Valdivia y a Valdés, hubiera llegado a un acuerdo con ellos económico, tratar de hacer lo posible, porque son diferentes jugadores a Valencia y a Matías. Lo que pasa es que yo creo que no dependió de Mario, del entrenador. Bueno, pero lo de Valdivia, no sé yo, hubo un acuerdo económico y Colo Colo no tenía las posibilidades de poder llegar a lo que él pedía. Eso es lo que por lo menos se sabe. Es que es raro, porque usted en Ablandi es un jugador caro. O sea, entre Valdivia y Valdivia, uno la piensa teniendo tantos jugadores. Hay que estar en la interna. Ahora yo creo que este Colo Colo necesita tiempo. Desde el año pasado necesita tiempo. Hay equipos que necesitan tiempo para rendir, porque se necesita un proceso. Católica no necesita tiempo. Católica está para llegar y competir al tiro por el campeonato. Colo Colo sí necesita algo de tiempo y creo que lo han hecho, entre Mario y Espina, han hecho un proceso que seguramente va a dar fruto este año.